El presidente Luis Abinader informó que República Dominicana está en un 9.1% por encima del porcentaje de inoculados con la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus a nivel mundial, según un estudio de Our World in Data. Las autoridades de migración investigan el caso de una red de trata de blanca que está traficando con personas hacia Nicaragua y México a través de vuelos comerciales para desde esos países alcanzar territorio de Estados Unidos. La Oficina Nacional de Meteorología pronostica para el transcurso de este jueves lluvias con probables tronadas y ráfagas de viento en diferentes puntos del país, producto de una vaguada ubicada al suroeste sobre el mar Caribe. En las internacionales, un equipo de científicos del Reino Unido y Estados Unidos cree haber descubierto el detonante para el desarrollo de unos inusuales trombos en algunos pacientes tras recibir la vacuna contra el coronavirus de Oxford-AstraZeneca. Además, Estados Unidos exigirá a partir del próximo lunes a todos los viajeros que se trasladen a su territorio que presenten un test negativo de coronavirus en las 24 horas anteriores a su vuelo, independientemente de su estado de vacunación o país de salida, con el objetivo de frenar una posible propagación de la nueva variante de la COVID-19 Omicron. Continúe con la programación de VTV Canal 32.